La Unión Deportiva Las Palmas La Unión Deportiva Las Palmas El equipo que se ejercitó esta mañana en la Ciudad Deportiva del Hornillo en Telde en una sesión regenerativa, mañana lo harán en el Estadio de Gran Canaria y después volarán hasta Málaga porque el miércoles jugarán ese partido que enfrentará a Los Amarillos contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán.